Hola, buenas tardes. Damos inicio a esta clase que se llama Nivel Habitación, referido al habitar contemporáneo. La primera cuestión es vincular lo que venimos haciendo en el nivel urbano, en el nivel edilicio, que tiene que ver con todas las aproximaciones volumétricas para el sitio, luego escoger las tipologías, el procesamiento de esas tipologías, sean tiras, placas, torres, blocs, y desde ese lugar avanzamos hacia los tipos edilicios, del cual partimos desde los edificios duples, triplex, edificios en tira de densidad media del Weissenhof, la tira de densidad media baja de Vladiviro Acosta en Isla Maciel, la unidad de habitación Corbusier, hablando de densidad media y alta, la alta densidad a través de las torres, particularmente las torres en la boca del equipo Solsona, el edificio mirador de MBRDB en San Chinarro, entendido como un bloc híbrido. Y sobre ese avance ahora interesa centrar la atención y lo que por el lado en que circula el proyecto, que tiene que ver con la cuestión de la unidad mínima, tradicionalmente representada por la célula, por la vivienda, y lo que demanda una sociedad contemporánea a través del cual reprocesa en términos de códigos la arquitectura para el proyecto de vivienda. Tanto Corbusier como Mies sostenían que había que repensar la vivienda en función de las vidas contemporáneas, y estos discursos son del año 30, y entiendo que tienen una absoluta vigencia en términos de la realidad hoy. En ese sentido, la vivienda colectiva contemporánea debe plantearse con otros contenidos, es decir, los nuevos ritos sociales, las nuevas manifestaciones de la convivencia, las inestabilidades, el continuo en vivir, trabajar, la movilidad, la dispersión ciudadana, y en estos particulares momentos también las relaciones de aislamiento, cómo se comporta la vivienda en una serie de situaciones propias de la vida contemporánea, que habitar, trabajar, y los escenarios pandémicos no están exentos. Entonces, en esa lógica, el planteo es cómo es propiamente la espacialidad de la vivienda. Sobre eso ha habido en el último tiempo muchos temas, y ha hablado mucho de esta cuestión. Y la idea de flexibilidad, que tiene que ver con asociar el espacio a una mayor polivalencia y versatilidad, es decir, buscar que tenga capacidad para múltiples actividades. En ese sentido, Colchaz, en su libro Small, Medium, Large, Extra Large, plantea que la flexibilidad no es la anticipación a todos los problemas o cambios posibles. Incluso algunos son impredecibles. Acoto nuevamente, las pandemias. La flexibilidad es la creación de una capacidad de amplio margen, que permite diferentes, incluso opuestas, interpretaciones, y más allá, opuestos usos. Eso dice Colchaz. Nosotros entendemos que dar forma a la flexibilidad supone liberar grados de libertad. Es decir, donde ya no hay distribución, compartimentación interior, sino que hay espacio. Y esa es la centralidad del armado de las unidades en estos edificios que están haciendo ustedes. Pueden después detenerse en este cuadro, acerca de las definiciones o los encuadres del concepto de flexibilidad, que son conceptos extraídos del diccionario Metápolis, que recomiendo visitarlo, en la cual el concepto de flexibilidad debe asociarse a esto que dije ya anteriormente, una mayor polivalencia y versatilidad del espacio. Es decir, el espacio univalente ahora deja paso a un nuevo espacio, esto que llamamos multivalente, que está conformado sobre la base de sucesivos subespacios reversibles. Que es todo eso sumatoria de pequeños espacios para distintas actividades que ahora se unifican en un espacio susceptible de desarrollar todas las actividades imaginables dentro de ese mismo espacio. Estas cosas ya el movimiento moderno las había planteado en carácter experimental, tanto la Casa Schroeder de Riesbüel, en la cual plantea claramente la reversibilidad de la planta alta a través de, en primer lugar, centrar la escalera y en torno a ella genera el sistema circulatorio que a través de unos tabiques móviles tanto compartimentan la planta como la liberan, la planta de la derecha, a través del cual la planta pasa a ser una gran unidad. En ese escenario también aparece incluido el baño, esta situación de baño que posee circulación, pero que todo el sistema duro, fijo, está apoyado sobre uno de los muros. Con lo cual, esto termina siendo, en tanto planta, una totalidad. Corbusier también lo pensó en la casa lineal, casa doble de Stuttgart, en sentido de situar las cocinas o los puntos fijos en los extremos, cocinas y baños, y liberar la planta para todo tipo de uso. Un espacio único, ahí aparece el concepto de polivalencia, a través del cual el aseo y cocinar están los bordes, los extremos, y la planta media es la que resume todas las actividades. Estar, comer, dormir, trabajar, las que surjan, las que posibiliten. Mies, en la casa Farnworth, la casa que conocemos, la idea de los dos planos paralelos de piso y techo y los planos verticales absolutamente transparentes, la vinculación entre adentro y afuera, la continuidad del verde porque el piso está elevado. Todas esas cosas que conocemos, agregamos como concepto, la idea del espacio único donde solo una caja de servicios la interrumpe, se posa en un lugar estratégico porque define la circulación por un lado y los usos por otro, y esa pieza es el diseño de esta pieza. Es decir, baños, cocina, lavadero, lugar de equipos de calefacción y calentamiento de agua, todo incluido en esta pieza compacta, situada en este lugar de la planta, insisto, estratégico, que posibilita una multiplicidad de usos. En Light or Dry, también de Mies, el concepto es el de la flexibilidad edilicia, donde el edificio torre que tiene el núcleo central abierto, es decir, que el núcleo posibilita el paso de la circulación horizontal, perdón, y en esa lógica, tanto es factible armar esta cantidad de unidades, 12 unidades por un lado, como es posible armar 4 unidades, donde la estrategia es el sistema estructural, que en realidad en un sistema modular permite trazar 5 módulos en un sentido, 4 en otro, y sobre eso una estructura de planta que puede generar unidades mínimas, uno diría la mínima partición posible de la planta y el máximo rendimiento, a unidades de mayor tamaño, manteniendo las mismas condiciones formales y también, y esto sí es fundamental, el mismo sistema circulatorio. La transformabilidad es un concepto un poco más complejo porque incluye distintas variantes, es un ensanche conceptual que incorpora a la flexibilidad, a la diversidad y a la variabilidad. Es decir, ahora aparecen distintos tipos de transformabilidades que tienen que ver con el cambio en la forma original. Ahora, ese cambio en la forma original puede incluir al edificio o puede incluir solo a la planta, por eso hablamos de transformabilidad interna y de transformabilidad externa. La transformabilidad interna, a su vez, puede tener tres variantes para constituirse como tal las posibilidades de cambio. Pueden ser de planta libre, es esto que estamos viendo a la izquierda, donde existe una mínima estructura interior y el resto debe ser configurado a través del mobiliario. De planta móvil, porque hay algún elemento divisorio que posibilita la compartimentación, en este caso es el sistema de muebles retráctiles que posibilita generar espacios diferenciados. O puede ser de recintos neutros, es decir, con espacios que ya están fijados previamente de distinta manera, sea por su tamaño o por la ubicación en la planta o por la ubicación en el corte. Es decir, por la situación dentro de la organización espacial de ese particular espacio. Cuando hablamos de transformabilidad de planta libre, este edificio de Rafael Iglesias, Rosario, Altamira, que tiene el núcleo externo, que llegas por esta galería, ingresas a un lugar donde existe punto fijo de baño y una barra que anuncia la organización espacial del espacio para cocinar. Y el espacio liberado absolutamente para uso, sea trabajar, vivir, el ocio, lo que signifique dormir, lo que signifique en función de las demandas propias del usuario. Cuando hablamos de transformabilidad de planta móvil, referimos a este proyecto de un concurso español que se llama Hábitat y Ciudad, que ganara en la década del 90 Ávalos Guerrero, donde la característica fundamental es, en primer lugar, una modulación estructural de una planta de disposición lineal. Seguidamente, unos tabiques móviles que pueden desplazarse y generar espacio con el ancho de un módulo o con el ancho de medio módulo, es decir, distintas configuraciones de planta en función de la estructura modular movible, rebatible, que posibilite distintos ámbitos, sea de planta entera o mínimas configuraciones de planta como máxima expresión de las particiones posibles. Cuando hablamos de plantas de recinto neutro, referimos, en este caso, a un proyecto de Armendariz, Ferrari y Rey en Buenos Aires, de duples, unos duples de disposición lineal, en la cual el apilamiento de tres plantas, esta planta es menos uno, esto es cero, esto es más uno, en la que el concepto es, accedo a este nivel, desde este nivel, desde el nivel uno, ingreso a un espacio de planta vacía y un vacío que me vincula con esta planta, con esta planta, perdón, y el núcleo duro es una caja que, por un lado, separa unidades y por otro lado, junta en sentido de la unificación de los servicios. Es decir, en una estructura modular de cuatro espacios, consigue generar toda esta caja que en el último nivel, acá aparece el verdadero vacío que balconea sobre este nivel que es el que accedía, el nivel cero, y posibilita otros espacios de planta vacía. Es decir que en una estructura lógica de vivienda únicamente, estos pueden ser los lugares de dormir, esto de estar, comer, donde transcurre la vida, este lugar de trabajo, lugar de juego, podría ser todo un edificio de home office, es decir, una multiplicidad de usos a partir del grado de neutralidad de los ambientes. ¿Qué quiere decir neutralidad? Que tienen dimensión, que están vacíos de elementos fijos y que posibilitan una serie de armados en función de la demanda, de la necesidad del usuario. La transformabilidad externa tiene que ver con la modificación del exterior, de la volumetría que sufre el edificio. Es un edificio de vivienda en Madrid, en Carabanchel, de estudio 2 más 1, que lo conocemos, lo hemos visto en diseño 2, donde el edificio se dispone linealmente, las células se disponen en forma adyacente dentro del edificio lineal, de simple crujía, con una circulación horizontal por acá, y que el orden de ese edificio parece aleatoriamente desordenarse para proyectar cambios y variantes que tienen que ver con la incorporación de un espacio adicional, que son estas cajas que vemos acá, que vemos por acá, que en última instancia tiene que ver con el modo del grupo de convivencia, o del modo de vida del grupo de convivencia, de los integrantes del grupo de convivencia, de las distancias sociales del grupo de convivencia, o relaciones laborales, con lo cual agrega un espacio susceptible de escritorio, lugar de trabajo, cuarto de dormir, habitación más grande, habitación más pequeña, con baño incorporado, es decir, a esto que es la estructura lógica de repetición que vemos acá, aparece una pieza que queda adosada, ahí pegada, que es lo que estamos viendo por acá, o en esta imagen, en la cual el edificio se mueve exteriormente para acomodar las partes que fueron adicionadas para resolver determinada cantidad de unidades de vivienda. La transformabilidad externa en altura, la podemos ver en esta torre del grupo Solsona, que si bien este concurso de las Torres de la Boca son del año 58, ha sido retomado, es decir, es basar la obra en la propia obra, es decir, el referente del autor es el mismo autor. Entonces, de este concurso de las Torres de la Boca, a estas torres de Procrear Buenos Aires, Estación Buenos Aires, propone usar esta estructura, esto lo hemos estudiado en la clase anterior cuando hablábamos de los tipos edilicios, y el planteo ha sido, en primer lugar, volver a situar el núcleo centralmente, ahora, el núcleo respondiendo a las condiciones de código contemporáneo, escaleras cerradas, presurizadas, etc., una primer matriz modular para los espacios de uso diurno, siguen estando los dormitorios por el lugar exterior, vuelven a aparecer los patios, terraza en altura. Es decir que la transformabilidad viene dada por la rotación de planta que produce para encontrar las terrazas cruzadas, cada un nivel, o nivel por medio, para conseguir el desarrollo de las terrazas y también de las unidades. Y hasta acá las referencias van con terrazas incluidas en una lógica de pensar, además de vivir, trabajar, el espacio del ocio en la vivienda, incorporamos el espacio del aislamiento que no es otra cosa que la permanencia prolongada. Nos parece sumamente importante la relación espacio interior-espacio exterior y dimensiones del espacio exterior como condición en torno a esta contemporaneidad que estamos viviendo. Este proyecto, la transformabilidad viene dada a partir de la planta libre, es decir, una planta rectangular de doble crujía con la circulación central, que tiene una planta libre, es todo esto, liberada de usos de puntos fijos, y la irrupción de este volumen, que está pintado de rojo, que son baños y cocina, de producción industrial, que vienen y se insertan, que es esto, que es esto en planta, cocina, baño, y completan esta planta vacía. Este es un modelo propio de vincular la estructura dominó con un concepto de prefabricación, vos tenés la dominó armada y venís y enchufás en ese lugar un módulo que es baño y cocina. Es decir, la adición en el interior de la planta, por eso se llama transformabilidad de planta libre, de un elemento que resuelve la parte fija y dura de la casa, que es baño y cocina. Acá la flexibilidad viene dada por los espacios fuertes, es decir, el edificio lineal que se divide en esta faja inicialmente, un color blanco que resuelve, obviamente, los núcleos verticales, el acceso a una unidad a cada lado del núcleo, es decir, no existe circulación horizontal más que este lugar de llegada, que aloja baño, cocina, circulación de cocina, lugares totalmente neutros en los términos de recintos neutros, que hablábamos de transformabilidad interna, y una serie de espacios que pueden ser cerrados, patios cerrados, como vemos acá, es decir, que tienen carpintería, patios abiertos, son estos, se ven en verde más oscuro, es decir, una faja central para los usos en términos de superficie cubierta con espacios neutros, dos fajas laterales que alojan distintas posibilidades de uso, de espacios abiertos, de espacios que pueden acondicionarse para trabajar, para resolver el aislamiento, volviendo sobre el último tema, para alojar mayor número del grupo de convivencia, es decir, la flexibilidad viene dada por el sistema de fajas, que es el que resuelve en última instancia la vivienda, es decir, fajas central resuelven el programa, fajas laterales resuelven un programa alternativo, indeterminado en términos de coeljas. Este proyecto, que se llama transformabilidad interna y también de variación de plantas, que es un concurso que se llevó a cabo en la década del 90 en Barcelona, que es del grupo Actar Arquitectura, se caracteriza también por la faja central y dos fajas pequeñas en cada uno de los extremos. Y la faja central dispuesta en forma adyacente en la organización de las unidades. El interés de esto es la resolución de los puntos fijos para liberar la planta, para tener los recintos de espacio neutro, que hablábamos hoy. Entonces aparecen estas cintas que refieren al sistema ABC, armario, baño, cocina, es decir, placar, baño, cocina, nuestra terminología. Las cintas amarillas son lugares de guardado, armario, placar. Las cintas azules son los puntos fijos de baño, es decir, la organización lineal de artefactos. Recuerden cuando hablamos de la casa de Riesbel, cómo estaba organizado el baño, que cuando ocurría el cerramiento posibilitaba la unificación de toda la planta, y la cinta roja que resuelve lo que son cocina. Es decir, resolver la vivienda con la mayor libertad posible y luego ir insertando las cintas que posibilitan lugares de guardado, lugares de cocina, lugares de baño. Acá se ve por ahí con mayor claridad la organización de la planta, es decir, la cinta de cocina, la cinta de lugares de guardar, la cinta de organización de locales sanitarios. Este proyecto, también en Barcelona, en el mismo concurso, apela a una transformabilidad interna que va a dar lugar a una multiplicidad de tipologías de células donde la variante tiene que ver con todos los puntos fijos que son los sistemas verticales de infraestructuras de desagüe, de provisión de servicios eléctricos, fluidos, líquidos, etc. en los bordes, que no es otra cosa que el cerramiento, la carpintería de la planta, y libera la planta absolutamente. Donde solo está, de alguna manera, la planta interrumpida por el sistema de movimientos. Y consigue unidades de este tamaño, unidades dobles, unidades dúplex, unidades de tamaño de cuatro módulos, de dos módulos, de un módulo, de tres módulos. Es decir, la variación del tamaño en desarrollo horizontal de la vivienda tiene suficiente libertad en términos modulares a partir de que todos los puntos fijos aparecen en los bordes. Este proyecto de Pérez Rabelat en Barcelona funciona con una lógica parecida. Un edificio lineal que luego se extruye y se torna esta torre que vemos por acá arranca desde un lugar que es primero vincular el núcleo de modo tal que sea servil para el edificio cuando tiene planta de tira, que es lo que estamos viendo acá, y para el edificio cuando tiene planta de torre. Y la variante es esta cinta grisada que vemos acá que recorre el área central de la figura geométrica, que es esta. Y en este lugar aparece una cinta única que aloja todo el sanitario, es decir, baños, cocina, toda esa cosa, todos los servicios se ubican en esta cinta. Y los lugares de guardar en una cinta más pequeña con lo cual consigue profundidad de la fachada dando precisamente al exterior. Es todo esto, ¿no? Sistema de placares, que es este borde, que es todo este borde, que en realidad define el perímetro del edificio. Vimos el otro día en la otra clase el edificio se lo hacía también en San Chinarro de MBRDM y la característica saliente es, en primer lugar, cada dos niveles generar esa pausa que permite que los huecos tengan doble altura y en estos dos niveles hay dos pisos de vivienda simple. Y que cada caja de esta, que es esta, va rotando, se va ubicando según la planta de modo tal que acá había agujero que es este y en esta planta está acá. Acá está en esta planta pero acá está un rato antes. Es todos estos movimientos que estamos viendo acá. Esto está posibilitado en primer lugar porque, y esto ya lo hablamos en otra clase, esto que es el núcleo, cuando uno lo ve en el corte se enhebra y cada célula está dando a este núcleo como espalda. Entonces, por el núcleo se produce, por acá se produce la articulación entre unidades. Esto que vemos en esta figura son los puntos, los seis puntos de núcleo con el cual se resuelve el sistema. La segunda cuestión es vincular el sistema a células que se acceden por patio o a células que se acceden directamente desde el núcleo y sale a patio. Es decir que hay tipologías. Todas comparten en este nivel la idea de patio. Ahora, una idea de patio en la que unos es para acceder y otros es a través del cual salgo al exterior. Tienen niveles de vinculación de carácter de áreas comunes en función de la utilidad que le dan a este patio que estamos viendo ahora en la volumetría del edificio, no solo el que está en el nivel del patio sino en el nivel inmediatamente superior. Este es el desarrollo de las unidades, todas incorporan el núcleo, la variación es el cambio de tamaño de la planta de la célula a medida que incorporan mayor cantidad de locales. Desde células que tienen este carácter a células que tienen este carácter que acá las vemos en términos de proporciones y dimensiones. El espacio fuelle como vimos recién en los patios en San Chinarro también tienen que ver con la cuestión de la vivienda mínima de planta flexible y recintos neutros pero que tengan capacidad de tener lugares exteriores que son todos estos patios color verde que estamos viendo en altura, cómo se proyectan en altura y cómo se disponen en planta que efectivamente hacemos énfasis en esta situación en particular resuelven la vida en comunidad aún en etapas de aislamiento que es lo que vivimos y obviamente en términos de organización espacial las unidades vuelven sobre la idea de la cinta para los servicios es decir minimizar el servicio y desestructurarlo de esa idea de baño fijo de todo el espacio de baño fijo por un área lineal de baño fijo y el resto susceptible de reconfigurar. El que estamos viendo sobre la misma imagen sobre la derecha es un edificio de mismas características donde ahora el espacio exterior es el cuello corrido que da lugar a lugares individuales por unidades de vivienda mientras que en el otro son lugares comunes de encuentro entre vecinos en la misma unidad y aparecen los baños alineados en una faja con los servicios recostados sobre uno de los lados de la faja que comparten con la cocina por el otro lado es decir ahí hay una doble una yuccaposición de cintas de cocina y de artefactos sanitarios a través del cual se organiza una faja más ancha que resuelve todo el punto fijo de lo húmedo este edificio en la plata de Aspiasio García está pensado en esa lógica es decir una faja central que contiene todo el sistema de núcleos de servicios patios intermedios que a través de los cuales se consigue oxigenar esos lugares una faja a cada lado de esa faja central que contiene los espacios de uso y otra también a cada lado y exteriormente que resuelve el espacio fuelle de cada una de las dos fajas alternadas es decir que es un proyecto que se resuelve en cinco fajas con lo cual el planteo siguiente es la adyacencia entre unidades que es lo que vemos en las plantas yo por ahora refería al esquema cuando venimos a la planta las características son de este tipo el núcleo central la escalera es cerrada dos ascensores el lugar de servicio de recolección de residuos y tal y las sucesivas imágenes de aproximación distinto modo de cerramiento del sistema de lamas verticales que consigue en esta línea cerrar absolutamente todo el edificio y conseguir condiciones de oscurecimiento o condiciones de regulación de la luz o condiciones de apertura total es decir esas cosas vienen dadas por las propias condiciones climáticas y ambientales acá también se da este fenómeno de transformabilidad externa este es el edificio Eastwood Tower de New Tilling en Amsterdam e interesa la continuidad de pasar de una planta de tira a una de torre en un continuum sin articulaciones un continuum morfológico e interesan de la torre como a las cuatro unidades iniciales que rodean la planta y que uno ve con núcleo central y me paso a la planta siguiente núcleo central pasante con lo cual de este lado quedó la escalera de este lado el sistema de ascensores y reparte cuatro unidades iguales recuerden Light or Dry de Mies que veíamos hace un ratito la estructura siguiente en las operaciones proyectuales en esta planta es el recorte de espacios generando unidades más chicas cruzadas y unidades iguales esta verde coincide con esta azul esta blanca coincide con esta en términos de los perímetros modificándose interiormente núcleo constante y los recortes esto ocurre en los niveles en que se asumen estas sustracciones del volumen a partir de lo cual en estos lugares va apareciendo estos lugares va apareciendo esta planta que tiene los ángulos sustraídos es decir cambia la unidad de vivienda y el proyecto el proceso de transformabilidad es externo edificio mirador las cosas son de un modo parecido es decir la complejidad inicial uno puede desarmarla y entender en esta tira de plantas que estamos viendo acá y de articulaciones que creo ya lo vimos en el análisis de obra y también en la teórica desde el punto de vista de la composición edilicia del bloc híbrido si ustedes observan estas plantas de mayor tamaño plantas de arquitectura puede observar el carácter de células siempre adyacentes es decir adyacentes y pasantes y en un determinado momento la planta se abre y crea este agujero que es la situación que se da en los últimos niveles es decir a partir del techo de la terraza propiamente dicho donde las unidades cambian el tamaño ya son pasantes pero ya no son profundas sino que cada una da a patio interior y a exterior es decir es una doble crujía jugada a este patio central que va a posibilitar una serie un catálogo de células es importante recorrerla catalogadas como pasantes cuadradas duples largos en situación de puente largas tipo 1 pasantes en L pasantes pequeñas largas pilares porque están en la punta triples largas tipo B largas tipo C una cantidad de unidades de vivienda que surgen del ensamble tipológico de tiras y torretas de las que hemos hablado sobre el patio y sobre lo que veíamos recién en algunos edificios de ahí en Barcelona con los huecos con los lugares exteriores del patio también parece que es un momento oportuno para reflexionar sobre la casa con patio ahora dispuesta en altura y eso ha sido el proceso que llevó adelante Corbusier con los inmuebles Villa en el 25 que dio lugar a eso que fue Plan Boasí en París en tanto proyecto y lo que interesa de eso es estas consideraciones de entender en planta estamos viendo arriba a la derecha en la cual el patio es prácticamente un cuarto de la planta a través del cual la disposición en L de la vivienda posibilita que los ambientes todos estén dando ese patio y ese patio apilado que es lo que vemos en esta imagen posibilita la relación directa con el exterior con la naturaleza estos diagramas volumétricos que estamos viendo por acá abajo permiten intuir de qué manera se pensaba la volumetría la doble altura la flexibilidad de ocupar ese patio o generar patios en doble altura aún es decir una serie de estructuraciones espaciales de espacios semicubiertos que dan al exterior y que pueden tener simple doble altura según corresponda o en última instancia transformaciones espaciales futuras me parece necesario retomar este tema esta calidad espacial de estos patios estamos viendo en este margen inferior izquierda que al fin y al cabo es retomar la experiencia del pabellón del Esprinu que presentará la exposición Corbusier una primer síntesis siempre provisoria permite plantear clarificar el tipo de edilicio si estira placa bloque torre la continuidad espacial si la ausencia de compartimentación fija entre pisos sin vigas la organización en fajas longitudinal transversal las cantidades de fajas la disposición de la circulación horizontal que sea interna externa expuesta la disposición de núcleo circulatorio la disposición de la estructura en tanto punto fijo establecer en qué lugar está la disposición de los plenos infraestructurales es decir es lineal es lateral está centralizada es múltiple es única es decir estoy interrogando el proyecto el sistema de apilamiento simple duple triple las combinatorias o los encastres que suceden bueno la selección de usos y espacios y obviamente la accesibilidad a las unidades cómo se da sea por patio sea por núcleo que es lo que veíamos en el edificio se lo sigue recién y ahora rápido vamos a ver experiencias en el taller la experiencia que tiene que ver con en esta experiencia mejor dicho tiene que ver con la disposición de los espacios fuelles es decir el fuelle verde el lugar de expansión de la casa o que tiene que ver con en primer lugar con las escalas y los patios interiores de esa escala esa suerte de mat building inicial del proyecto que es esto la planta libre solamente con estas cintas que hacíamos referencia pensando en actar y la posición del núcleo en este caso que es retomar y revisar para llevarlo a altura el proyecto del edificio Celosía con la posición de los húmedos con la posición de los patios la disposición nuevamente del núcleo húmedo de cocinas y tal la disposición de cómo se unen cómo son según la tipología baños y cocinas cocinas y escaleras baños y escaleras es decir un catálogo de organización de los puntos fijos adentro de este edificio en esta idea de cajas nuevamente del espacio fijo la circulación horizontal que deviene de un sistema de apilamiento de corte que se da en estas cajas a través del cual en la circulación aparece planta por medio en la que aparece la circulación van a aparecer las fajas del sistema de escalera y también del sistema de húmedos y cómo liberan la planta cómo liberan la planta para la disposición de células adyacentes que en última instancia es la característica de los edificios en tira la adyacencia cosa que estuvimos viendo en la teórica anterior cuando hablábamos de tipos edilicios obviamente los modos de habitar y de flexibilidad la comprensión de cómo son las unidades en función del grupo de convivencia en última instancia y las cuestiones de accesibilidad que son central es decir evitar todo tipo de barreras que tenga plena accesibilidad a la vivienda en este caso de la flexibilidad viene dada por la planta a partir de la libertad de planta y otra vez la situación de cinta que resuelve cocinas faja de baños o cuando la cinta se ensanchó y juntó baño y cocina creando un núcleo de una planta liberada que solo induce el sistema circulatorio y posibilita múltiples usos es decir el valor de la planta vacía en este caso el escenario es de transformabilidad edilicia como la movilidad del edificio en los niveles de abajo como el escalonamiento en el remate el aterrazamiento en el remate va vaciando planta pero va manteniendo puntos fijos que son en general los húmedos y la importancia de cómo se diagrama para la comprensión estos temas cómo aparece la posición de núcleo sistema circulatorio en la planta en que el sistema circulatorio en cada una de estas plantas estoy hablando el sistema circulatorio se alternó para conseguir rendimiento de planta en relación a la circulación la posición de los húmedos y el cambio en cada planta de esa posición del mismo modo el cambio que produce el edificio en términos del apilamiento de cocina es decir en este diagrama están prácticamente expresadas todas las variaciones de planta que le ocurre en este edificio para considerar esta variación cuando se apoya y esta cuando remata en este caso también es la transformación de carácter edilicio cuando produce esta hindidura que recorre el edificio y que da lugar a una planta sumamente regulada por la geometría con la circulación nuevamente cada dos niveles otra vez las células adyacentes es decir que se comporta como una tira que en un momento dobló y resolvió el sistema de ochava que es esto yo estoy mostrando precisamente planta tipo la aparición de los vacíos o de las terrazas indistintamente esos patios que hacemos referencia tender al uso común de modo tal que insisto tener una vivienda que sea sumamente eficiente también en términos higienistas pensando en la situación de excepción de pandemia obviamente tener una traducción de todo eso a modos de habitar que no es otra cosa que vincularlo con grupos de convivencia y tipos de actividades bueno esto en general es la clase que pretendemos con esto avanzar al desarrollo de plantas de edificios que estamos desarrollando y obviamente avanzaremos en una etapa posterior en el diseño de partes particularmente cerramientos y todo ese tipo de cuestiones muchas gracias